Así es amigos, de vuelta en este gran jueves de sexo, hoy nos acompaña Nicolás Quintero y Mariela de Quintero a propósito del monólogo que se va a desarrollar este 11 de octubre en el embasí aquí en la ciudad de Valencia, en el viñedo, así que no pueden perdérselo, una pareja feliz, así es que se llama, ¿no? No, una vida en pareja, una vida feliz. Es feliz en interrogante, porque ahí van a hablar también de las diferencias, no crean que todo es color de rosa, pero podemos convertirlo en rosa. Chicos, unos tics, unos detalles para avivar esa pasión en la pareja, ¿qué debemos hacer ustedes con esos 29 años de casada, con esa vida feliz en pareja, con esas diferencias bien llevadas, además con esa inteligencia y ese amor, esa pasión, esos orgasmos, ese erotismo a flor de piel que siempre está al lado de ustedes. Yo creo que ustedes nacieron con eso. Sí, yo creo también. ¿Cómo avivar la pasión? Aquellas parejas que están un poquito apagaditas, no sé, por situación país, porque los hijos se han ido, porque se han quedado solas, los que tienen el nido vacío, los que están pasando por procesos, a lo mejor en estos momentos, ¿cuáles son esos tics para que aviven la pasión? Bueno, yo diría, en mi caso, yo soy coleccionista de medias, ligueros, ropa erótica. ¿Qué tal? Yo creo que Mariela debe tener una colección enorme. Mariela de tigres, de leopardo, rojo, negro, de lentejuela. De todo. Eso a mí me encanta, me encanta muchísimo. Una de las cosas que yo descubrí, creo que lo puedo contar, la primera vez que yo voy, llevo a Mariela a un hotel, bueno, que yo estoy en ese poco despejo ahí alrededor, y bueno, yo estoy teniendo su relación con ella, y bueno, yo me veía en el espejo, y bueno, eso me excitaba más. Se elevaba. Y entonces llega un momento en que yo le digo a Mariela, Mariela, este, mírate en el espejo. Mariela me dice, este, no, porque yo lo que veo es que tú me estás usando. Y yo le digo, mi amor, si yo, si es verdad que te estoy usando, úsame tú a mí. Es correcto. Bueno, lo aprendió rapidito, pero después llega adelante y los espejos para nosotros son atractivos enormes. Me hizo recordar una vez una mamá que le dice a la hija, este, ese hombre se está aprovechando de ti, lo que quiere es sexo. Entonces ella le responde, yo me aprovecho de él. Tal cual. Qué maravilla, qué bueno, qué bueno. Yo creo que también es importante, este, sacar espacios para compartir en pareja. Y nosotros hemos tenido, o sea, la aventura de salir a un lugar distinto, a estar solo, este, de repente un viaje, no tiene que ser un viaje larguísimo, pero sí una aventura. Y esas aventuras llenan, llenan mucho porque empiezas a compartir otras cosas. Nosotros hemos tenido muchísimas aventuras. Muchísimas. Eso es importantísimo. Gestos, este, regalos, paseos, miradas, todo eso, este, suma en la relación. Fíjate, cada año. Yo sé que Nicolás le gusta, o sea, a él no le gusta estar siempre en su cuarto, pues, en su casa, en su cuarto. Ajá. Entonces cada vez que el cumpleaños, cada año, se hace una fiesta para celebrar su cumpleaños, pero además tenemos un día solo en un motel. Ajá. Y eso ha sido durante 29 años. Mi mejor regalo es ella. Y nadie lo sabe. Eso es lo que, entonces, claro, ese día, pues, nada, nos vamos a un, a un sitio, no le decimos nada, llevamos una botella hecha de vino, llevamos un pocotón de... Ajá, ajá, ajá. De refuerzo. De refuerzo. Incorpora jugueticos sexuales. Este, llevamos un pocotón de ropa. No. 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 A mí no me gustan los juguetitos. Ajá, 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 ajá. A ti sí. A mí sí, pero a ella no le gusta mucho. No te gusta. Mejor juguetito es él, tú puedas comerlo. Sí. Yo le digo eso. No. Ajá, 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 ajá. Ay, qué bueno, qué bueno. Pero él tiene cara de picarón. Él es súper pícaro, aunque ella va. Él te va a decir. Ajá, ajá. Dale, dale, dale. Que él es picarón, pero que yo sí peor. Ajá, ajá, ajá. No, yo creo que es importante una relación. Nosotros salíamos los fines de semana. Ana, y siempre estamos saliendo, pues, en los momentos que tú sales, este, a la mujer le encanta que tú la hagas ver que ella es bella, ¿ok? Que ella es atractiva. Que ella es más importante para ti que cualquier cosa. Que ella es importante para ti. Y si tú se lo haces ver en esos momentos especiales, bueno, ese es un preámbulo maravilloso, pues, para lo que viene después. Y después el sexo va a ser, este, grandioso. Grandioso. Así es. ¿Qué es para ustedes hacer el amor? El amor se puede hacer sin amor y se puede hacer con amor también. Sexo sin amor, sexo con amor. Mira. Hay gente que hace el sexo sin amor. Sí, yo creo. Disfruta y es como una descarga. Yo creo que sí. Pero lo mejor es hacer el amor con amor. Mira, nuestras mayores infidelidades han sido fantasías que ella me da a mí, ¿ok? En donde, bueno, ella es mi chica plegoio, mi chica penjao, o mi chica la casa de la muñeca, o X, Y, Z, ¿ok? Este, obviamente yo también le doy esa fantasía a ella, ¿ok? Este, creo que para llegar a momentos de ese tipo, uno tiene que ser, este, muy abierto, muy amigos, ¿ok? Para conocerse. Conocerse y saber que, bueno, que es algo, este, es una fantasía simplemente y que estamos disfrutando de un momento, este, especial. O sea, yo diría que en esos momentos de fantasía lo que estamos haciendo es sexo, no va a ser el amor, ¿ok? Así es. Porque ese es el amor, bueno, si sería, yo diría, a pesar de que sea el día de mi cumpleaños y que estemos en un hotel y, este, todas esas cosas eróticas que hay en un hotel y espacios especiales, bueno, ahí sí estamos haciendo el amor porque de verdad que yo estoy pidiendo ese regalo porque me complace, pues, este, compartirlo con ella. Bueno, Nicolás, nosotros las mujeres pensamos en voz alta, nos encanta hablar y ser repetitiva, repetimos, 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 echamos el mismo cuento, hacemos el mismo reclamo y todas, todas como que somos cortadas por la misma medida. El hombre es más pasivo, el hombre piensa y luego habla, ¿no? Y nosotros las mujeres nos encanta que nos hagan las respuestas rapidito y que nos digan las cosas rápido. Este, bueno, ¿y en qué estás pensando? Bueno, pero te quedaste callado, bueno, pero ¿qué pasa? Yo me imagino que a ustedes en alguna oportunidad también les habrá pasado, ¿no? Como pareja al fin y como pareja en búsqueda de la excelencia. Este, ¿cómo haces cuando escuchas a Mariela taca, 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 habla, habla, habla? ¿Cómo la paras? ¿Cómo la neutralizan? ¿O la dejas que siga hablando? Mira, algunas veces, yo creo que ella piensa que yo soy parapsicólogo, porque ella dice, yo te lo dije, pero yo no lo oí, no lo escuché, pero bueno, yo no soy parapsicólogo para interpretar. Ahora, este, los hombres tienen que desarrollar esa habilidad, porque las mujeres muchas veces con una mirada solamente o con un gesto, te dicen mucho. Bueno, pues, Mariela habla mucho con los ojos, los hijos míos ya saben lo que está pensando, lo que tiene. Si lo dijo, si lo aprueba, si lo desaprueba, si lo estás diciendo bien, oye, metiste la pata ya con los ojitos de uno. Ahora, nosotros sí tenemos muchísimas diferencias, muchísimas diferencias y las discutimos y podemos, este, hasta no llegar a acuerdos, pero ella respeta mi posición y yo respeto la de ella. O sea, tenemos que respetarnos, somos personas, este, únicas, somos hijos de Dios, pero cada uno aquí en este mundo es diferente. Y cuando tú tienes ese deseo sexual, porque comiste patilla, acuérdate que la patilla es un oxigenante y la patilla te invita al sexo. Me lo vas a responder rapidito porque ya nos están despidiendo. ¿Cómo haces tú? Si tú tienes tantas ganas, pero Mariela tiene sueño, ¿cómo haces tú? Y Mariela te dice, uy no, mi amor, mañana, te dije, me estoy muriendo del sueño. ¿Tú la respetas o le dices, epa, despiértate? Ya viste, ¿verdad? Y yo la despierto. Ajá, y ella se despierta, juro. Sí, ella se despierta. No hay manera. Normalmente negocia con un masaje. Ajá. Entonces, bueno, el masaje es un preámbulo. Ajá, buena idea. Le toca la espaldita de arriba abajo. Le hace tu masaje completo y bueno, te relaja. Ay, qué bueno, mira, qué bueno la pasamos esta noche con Nicolás y Mariela. La verdad es que es una apertura increíblemente bien. Bueno, inviten rápidamente porque ya nos tenemos que despedir a ese monólogo que va a tener este 11 de octubre. Ok, queremos invitar a todos aquí en Valencia a ese monólogo el día 11 de octubre. Este monólogo está compuesto por tres partes. Básicamente una primera parte donde vamos a hacer una introducción cada uno hasta el día en que nos conocemos. Después vamos a hablar del día en que nos conocemos y toda nuestra etapa de noviazgo hasta que decidimos casarnos. Y después de que nos casamos hasta nuestros días actualmente. El enfoque mío es un enfoque de Marte. Va a tener mucho ojo coso, mucho, obviamente, de sexo. El de Mariela va a tener un poco más de sentimiento, como ven, básicamente hacia allá. Más de reflexión. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Para que te queden con esa reflexión. Qué bueno. Bueno, yo me imagino que inspirado en el libro Los Hombres Son de Marte, las Mujeres de Venus, de John Gray, que así se llama el autor. Bueno, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. La verdad que para nosotros Jueves de Sexo ha sido un placer tenerlos aquí en nuestro sec esta noche. Más adelante están nuevamente invitados para hablar de otras cosas en común, pero que tenga implícito el sexo. Gracias, chicos. Gracias. Besitos ahí, que la cámara tome los besitos. Dale, dale que la cámara tome los besitos. Ahí, uno, dos, tres. ¡Bravo! Y ustedes, mis queridos amigos, los invitamos para el próximo jueves para otro súper interesante programa con unos invitados especiales también. Como siempre les digo, descansen, hagan el amor, sean felices. La vida en pareja es lo máximo. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.